Hola chicos, estamos aquí en un episodio más del New Style Boutique Ya sabéis que estamos preparando la boda de Viviana Viviana era Verónica Victoria, no, Victoria no me la sé a uno Creo que era Viviana, no me acuerdo bien de su nombre Pero bueno, la hermana de Ricky Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora Lo primero de todo es que ya sabéis que en los vídeos Me vais pidiendo que estilo me he visto al vídeo siguiente Y me habéis pedido mucho que me he visto al estilo chic Y ya sabéis que es el más elegante que hay O sea que voy a ir de gala, de punta en blanco Así que ahora mismo nos vamos a ir al armario Vale, me voy al armario Y bueno, también he de decir que me tengo que cambiar el pelo ¿Sabes? Porque no puedo ir con las trencitas siendo chic No con estas, por lo menos Y vamos a buscar aquí el estilo chic Así que vamos a ver, chic, chic, chic Aquí lo tenemos, ¿vale? 109 prendas Y bueno, tenemos que ir, pero vamos Esto es como el look más, 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 más elegante de todos ¿Vale? Entonces aquí, pues eso, vamos a intentar hacernos un look bastante elegantón ¡Uh! Madre mía, madre mía No sé, mira, esta por ejemplo es bastante bonita Esta es bastante bonita Lo que pasa es que esto es como... Ay, por favor, mira este Me barda demasiado Pero no, Endy Chen yo creo que es la marca estrella Pero espera, ¿el cuello ese es de lo de abajo? De hecho, sí, mira, hace que se vea el cuello y arriba no sé si lo ves Y me gusta O sea, lo peor es que me gusta un montón Pero me gusta más este Que se ve ahí como verde arriba Me mola Me mola solo por ese rollito, ¿vale? Así que venga No lo vamos a poner de parte de arriba eso Y vamos a ver, por ejemplo, qué faldas me puedo poner Espera, te voy a separar un poco que si no lo veo Vamos a ir, pues eso, con algún toquecito elegantón también, ¿vale? No sé, es que estas son demasiado como de muy mayor Y no hace falta ser muy mayor para vestir chic Vale, voy a coger esta que tiene reflejos verdes Por el tema de lo de arriba también, que voy de verde Porque si voy de rojo, no Voy el de verde, ¿vale? Entonces, de pantalones hemos dicho que nada Porque me gusta más este rollito Ojo a este abrigo Lo que pasa es que si le pongo abrigo ya lo tapo todo Eso, ese es el problema de los abrigos Me encantan los abrigos Pero es que enseguida lo tapas todo Y tampoco es plan, ¿sabes? Entonces, vamos a ver qué le podemos poner de parte de arriba Mira este naranjito Ay, qué bonito este abrigo Me gusta mucho Le pongo ese, ¿eh? Uh, me gusta bastante Una gabardina No quiero tapar todo tan bien No, no Yo creo que le voy a poner uno de estos Ah, aquí hay más cosas Espérate, que aquí hay más cosas No, pero esto es demasiado Esto es demasiado Que va, que va Creo que le voy a poner el negro El negro es que me vais a regañar porque es demasiado todo Pero es que quiere elegantona Y es que el naranja Sí, pero no Sí, pero no ¿Qué hago? Le voy a dejar el naranja por el pelo, ¿vale? Verde, naranja Creo que combina Y porque si me he visto toda el negro Me regañáis mucho O sea Nos gusta que viste todo de negro Y a mí la verdad es que me gusta bastante Aquí tenemos los vestidos Esto ya era demasiado, ¿vale? Entonces vamos a dejar el conjuntito este Vamos a ver qué medias le puedo poner Por ejemplo, estas pueden quedar bastante bien De hecho A lo mejor debería cambiar la espalda de color ¿Qué os parece? Así Así creo que queda mejor, ¿no? Entonces le voy a poner este cuello Para que no haga tanto contraste verde Así Así queda mejor Así me gusta Y le vamos a poner unos zapatos En plan botas marrones Me gustan Botas marrones Sí, me gustan Me gustan Las negras no me acaban de convencer Estos botines Muy bonitos Pero creo que voy a poner estas, ¿vale? Estas me gustan mucho Estas marrones Vamos a ver Collar Collar Le podemos poner este, ¿no? Que queda sobre encima Y no queda bien Collar Queda bien este, por ejemplo Que se queda de una gargantilla muy mona Me gusta Este No sé si es demasiado caro Me gusta, por ejemplo Este cuello es como muy caro 1.200, 700 Venga, vamos a ir de ricachonas Vamos a ir de tía ricachona Vale, pendientes De pendientes me voy a poner Por ejemplo A ver que me acerque un poquito más Estos azules no Le voy a poner los amarillos ¿Vale? Y de gorrito no le voy a poner nada Porque no quiero Y de bolso De bolso no creo que me pegue ninguno ¿Vale? Así que no le voy a poner ninguno Aceptamos Vale, vamos a ir así Este es el look que tenemos De persona chic De persona rica Ay, 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 ay Vamos guapísimas Y lo que voy a hacer también Es cambiar el maquillaje Voy a usar alguno de los sets A ver si tengo alguno que encaje Mira, por ejemplo Este Queda súper molón Súper, súper molón Vamos a ver que más tengo por aquí Los sets ya sabéis que hacéis vosotros De hecho son los que haces para vender ¿Sabes? Entonces creo que me gustaba mucho este Aceptar Vamos a ir con este Muy bien Vamos a ir así ¡Qué guapa que voy! Voy a echar un pibón Y me voy a cambiar el pelo ¿Vale? El pelo ya sabéis que es muy importante Para el tema De que un look quede o no quede O sea, si no te pones un buen pelo No queda Y estas trencitas con mi toque chic No queda Así que vamos a cambiarnos el pelo Y me voy a poner Creo que las ondas de sirena ¿Eh? Las ondas de sirena Vamos a ver Ondas de sirena Era en largo Vamos a ver Por ejemplo Mira por favor Mira por favor Qué guapa que voy Habéis visto solo cabeza Cabolón Vale Vamos a ir así Y me deja este color O sea, este color me encanta Por favor Voy hecha una belleza Mira que cambio Mira que cambio O sea, me encanta Voy guapísima Voy guapísima Vale Entonces Lo que tenemos que hacer hoy es Quita que no quiero O no quiero Lo que tenemos que hacer hoy es Arreglar a nuestras amigas Para ir a la boda de Viviana Ya sabéis Esta tenía un objeto Esta tenía un objeto Que no se haya ido Por favor Esta, esta Dame Tú Dame objeto ¿Qué me tienes que decir? Regenta es la tienda que vende un poco de todo Pero llegó un momento en el que la gente dejó de venir tanto Así que me va a dar cosas Ha renovado paredes y esas cosas Así que me va a dar cosas para Para la casa Mira, una silla de cafetería Me ha dado una miniatura de mesa de cafetería Muchas gracias Eso ya sabéis que lo podéis usar cuando lo hacéis en las habitaciones ¿Vale? Allí podéis usarlo Y podéis decorar habitaciones y esas cosas Y vamos a ir a la tienda de ropa Aquí estamos Y aquí tenemos a Yaiza Yaiza quería algo urbano Empiezo a acordarme de las cosas Y vamos a ir Esta también tenía música Pero no pasa nada Voy a buscar a la central de la moda Vestidos Esta que quiere también Esta que tiene para darme Amiga ¿Qué tienes para darme? Me gustaría saber más sobre decoración de interiores Vale Esta también me voy a dar objetos Todas miniaturas Pueden serte útiles Vale Esa mesa tengo como 5 ya Y eso también tengo ya como 3 Y el busto de tienda creo que tengo uno Te van dando cosas repetidas Es lo que hay Vale Vamos a comprar ¿Vale? Vamos a ir a la zona por ejemplo tienda urbana Que tienda urbana tenemos Tenemos Azusa ¿Vale? Vamos a venir aquí Y voy a cogerme algún vestido largo Vestido Y tenemos O le cogió un peto ¿No? Mira este que bonito Me lo voy a llevar ya que estoy aquí Me lo llevo Y este también me gusta Pues me lo llevo también Le cogió un peto Si no recuerdo mal Que tiene una espalda muy molona ¿No? 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 Creo que sí Creo que sí Tengo Alzheimer ya severo tío Creo que sí Venga voy a ir entonces Si de hecho sí Porque lo compré Y le dije Ah venga ya lo tengo para Yaisa Ya puedo venir a la tienda Y luego no vino Y vino otra Y no tenía traje para ella Así que venga Vamos a ir a la central Esta es Yaisa Yaisa te voy a atender a ti primero ¿Vale? ¿Qué me pongo para la boda de Viviana? Vale Sea lo que sea No me falles No pienso hacerlo ¿Vale? Oye últimamente Creo que es por Nimeria Que me deja pelos en la cara Que me rasco mucho Entonces es que Nimeria me quiere mucho Y me da besitos en la cara Y madre mía ¿Te imaginas que le diga Que se ponga esto para la boda? En plan Toma Ponte esto No tío No Vale vamos a Vamos a buscar No quitar todo Vamos a buscar Estilo Urbano ¿Vale? Vamos a buscar un urbano Un urbanito aquí Este Muy bien Y era este El que le compramos Porque este No mola tanto Me gusta muchísimo este Vale Entonces ¿Qué le podemos poner Para que quede ultra molón? Desde luego Parte de abajo no Porque si le pongo parte de abajo Le encanto Que es la espalda ¿Ves? Lo tapamos Y no me mola el rollo ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar Así Quiero la espalda al aire Y le vamos a poner De parte de abajo Unas ¿Qué zapatos le pongo ya a esta? Unas botitas Botitas Zapatitos dorados No porque va como de plata A ver estos A ver estos 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 podrían quedar bien Podrían quedar bien Estos son los que lleva Así que no Estas sandalias Ni de broma Yo creo que estos Podrían quedar bien Aunque a lo mejor Mejor con botitas ¿Eh? Ya te lo digo también Mejor con botitas Más que nada Para que no se vea tanto el pie Porque si aquí le pongo Una media Vamos a ver Estoy yo aquí No, no ¡Uuuu! Que error por favor No, no y no Vamos a poner este collar ¿Vale? Se lo ponemos De pendientes Le vamos a poner También estos rojos Para que vaya ahí todo Con rojos y demás De gorro No le vamos a poner nada Y de bolsito Le vamos a poner este ¿Vale? Aunque sea naranjita No, es que de hecho Naranjita no encaja Le vamos a poner este Vamos a ver Pruébatelo Eh, no le pregunto ¿Qué te parece? Me va a decir Que en Anay de la China Que no le gusta Y me va a mandar a Freelmonas Creo que me ha arriesgado Me ha arriesgado demasiado ¿Ves? Ya te lo digo yo ¡Uy! ¿Qué quieres? ¿Que coja una pulmonía? Solo compro aquello Que me enamora por completo Lo siento Pero gracias Tengo que ponerle algo Debajo de eso Pero si las pones Lo bonito Madre mía Que follón Bueno, vamos a ver A esta muchacha Pauli Pauli ¿Qué quiere? Ay, ha puesto un buffet Y me he enterado Que ahora es más barato Vale, no sé qué ponerme Tiendo en cuenta Que sería lo mejor Algo urbano Venga, vamos a ponerle Algo urbano A esta muchacha Vamos a buscar Estilo Tiki tiki Urbano, urbano Urbano Aquí Tío Es que yo creo que ese mono Mola un montón Pero para llevarlo al aire La espalda al aire No No sé Me la venga planchada La tía Vale, vamos a ver A esta muchacha Que le podemos poner Algo urbano Quiere, algo urbano Vamos a ver Mira, este jersey me gusta un montón Así, look urbano Me gusta Le vamos a poner Con esto ahí en el centro Le voy a poner Una faldita Esta me gusta Por ejemplo, bastante Creo que queda muy molona Le vamos a poner Medias, medias ¿Qué medias le pongo a esta muchacha? Urbano Estas no son demasiado A ver A lo mejor es demasiado No, pero creo que me gusta Le voy a poner estas No, creo que es demasiado De verdad que creo que es demasiado Creo que le voy a poner Estas rojas Que le dan un contraste Un contraste Ay, mira Y me juego con esto Por favor No, 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 no Le vamos a poner ¿Qué le vamos a poner? Unas gotitas Bueno, este mola ¿No? Con las gotitas A juego de las medias La verdad es que es bastante curioso Collar no le voy a poner por la camiseta ¿Vale? Porque le hace el contraste Ese Dependiente Le voy a poner estos De gorrito Le voy a poner el gorrito No, no le voy a poner el gorrito Y le vamos a poner un bolso Le vamos a poner un bolso ¿Cuál le pongo a esta muchacha? Pues ninguno Vamos a ver Pruébatelo Como me diga también Lo de la pulmonía Me dan algo, ¿eh? Te lo digo ya Pulmonía no, gracias Lleva el jersey Así que no, gracias Vale, va muy guapa Va muy guapa Con el contraste Diferente Súper mayor Vale Sheila viene a alquilarme el piso ¿Vale? Así que quiere irse al chalet chic Y yo te lo alquilo Bonita No te preocupes Todo para ti Vale Se va al chalet Ya sabéis que en el chalet Luego cuando vais Son, pues eso Creo que 500 euros Vamos a verlo de todas formas A ver Chalet chic Mira, por ejemplo Tenemos aquí a una Tenemos a esta ¡Ay! Está descansando un rato La verdad es que esta habitación Es muy acogedora Mientras ganan Estirarme una sestecita Y la tenemos aquí Viviendo durante un ratito Y luego tenemos a otra Aquí arriba También ¿Vale? Que es la que acaba de venir Gracias Lili ¡Ay! Que me encanta la habitación ¡Ah! Mira, esta ya se va Vale, guay Pues nada Genial Hasta luego Te dan 500 euros Y oye Todos los días Si te coge la habitación Una vez al día Está muy pero que muy bien ¿Sabes? Vamos a ver Si en la zona de belleza Aquí a quien tenemos A Shaolin Shaolin ¿Qué quiere? A ver ¡Oye! Mil millones de gracias Aún le mire un montón a Yaiza Pero ¿Sabes qué? Me chica mi nuevo look Normal Le llevamos el mismo pelo Preparate Porque la nueva Shaolin Ya está aquí Lista para arrasar Madre mía Me alegro Ey, ey, ey ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes son estas dos? ¿Shaolin y quién? ¿Y quién? ¿Quién es esta? Vale Ah, Sha Mira No esperaba verte por aquí ¿Sabes que Shaolin ¿Sabes que Shaolin por fin Ha dejado de copiar a Yaiza? Sí, de cabello en look Sí, ya era hora De que encontrar Mi propio estilo Decididamente Ahora ya está más guapa Que cuando imitaba a Yaiza En todo ¿No te parece? La única pega Es que ahora ya no tiene Estafada y elegir la ropa Por las mañanas ¿Verdad Shaolin? Oye, se ha mirado una cosa ¿Y si pruebas tú A copiar el estilo a alguien? Uy, sí Parece divertido ¿Aquí podría copiar? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ay, Dios No aprenden nada No aprenden nada Vamos a ir a la zona de maquillaje A ver si encuentro a alguien Que tenemos que arreglar A las chicas de Tenemos que arreglar A las chicas de la boda ¡Oh! Un chico Nelson ¿Qué quiere Nelson? Oye, Lili Dime He conseguido Escabullirme de mi hermana Últimamente Me meten mucha presión Y no sé qué hacer Que sí Que me encanta Que a la gente Le gusten mis productos de belleza Pero no me vendría mal Un poquito de tiempo Libre de vez en cuando Mi única opción Era escapar Necesitaba tomar un poco de aire fresco Para poder rendir bien Ahora que lo pienso Si tú estás aquí Significa que estás libre ¿No? No Significa que estoy buscando A la gente para trabajar ¿Tía, apetece venir a la playa conmigo? Es una cita O sea, creo que ambos Nos merecemos un descanso ¿No? Eh... Vale, sí Vámonos ¿Por qué no? Lo veo bien ¡Qué guay, tía! Me ha celebrado el día Venga, vámonos ¡Nos vamos a la playa! Pero si es ya tarde O sea, va a hacer frío ¿Qué quieres que hagamos en la playa, amigo? ¡Ay, qué bonito! Uy, voy a hacer una foto Porque aquí voy a sacar colores fijos Chaval ¡Qué fuerte! ¡Súper bonito! ¿Qué? La playa es lo más guay que hay ¿No te encanta sentir el fresco de la brisa en la cara? Venga, vamos a dar un paseo Hoy, por favor ¡Otra foto! Pues he encontrado algún color, ¿sabes? Aquí hay que hacer fotos a todo Por si acaso Está adivinado ¡Qué explosión de sabores! Es lo mínimo que se puede esperar De un establecimiento Que cultiva su propia fruta El zumo estaba delicioso No hay nada como la fruta fresca Para refrescarse Ahora me pregunto yo ¿Podré llevarme algunas? A mi hermano le van a encantar las fresas Puede que incluso me perdone Por haberme escapado Si le llevo algunas ¿Qué te parece si nos sacamos una foto juntos? Hace un tiempo espléndido Así que saldremos guapísimos seguro Venga, una foto Yo voy a juego con el fondo O sea, yo voy a naranjas ¡Patata! ¡Ay, que no he hecho la foto! ¡Ah! Vale, ahora sí Que lo tengo que hacer yo Yo pensé que se iba a hacer sola, ¿sabes? Aquí esperando a la vida ¡Ay! ¡Qué guay Nelson! Hemos sido muy guapos ¡Genial! ¡Ay! Casi se me olvida Te he traído algo Mi hermana me dijo Que coleccionas cosillas como esta ¡Oh! No entiendo mucho cómo va Pero espero que te guste Que me regala ¡Uh! ¡Mira! Eh... Me encanta Me encanta Me da una pared de playa Así que mola Le hago un montón Hacer una habitación Con cosas de playa Lo que pasa es que no tengo donde más muebles ¿Sabes? Pero mola Vale, vamos a irnos otra vez a la tienda Espero que haya llegado ya Yaisa Por favor Yaisa, te vistiré con otra cosa ¿Vale? Bueno, aquí tengo ya a las chicas Tengo a Naomi Y tengo a Estela Vamos a ir primero con Naomi ¿Vale? Naomi también es chic ¡Eh, cielo! Vale, ha salido el salón de belleza Vale, el conjunto más espectacular Que se me ocurra O sea, que no es para la boda No es para la boda Entonces, ¿qué quieres aquí? ¿Por qué vienes? ¿Para qué vienes? Vamos a darte un estilo chic ¿Vale? Quiero un conjunto Pero lo que vamos a hacer Es darle un conjunto bien épico Vale, ¿qué color? A ella le va a quedar blanco No se va a las bodas de blanco No se puede ir de blanco a las bodas Lo siento No se, el azul El azul Se lo doy a ella Le puede quedar bonito yo creo ¿No? El azul queda muy bien En la piel morena Pero es que por ejemplo Este también creo que queda muy bien Aunque es un pelín más informal Y creo un conjunto Y no es para Y además Ojito al dinero Vale, no Pero este es más caro aún Oh my god Estoy en un lío Vale, vamos a hacer un conjunto normal ¿Vale? No me decía que era para la boda Así que yo le voy a poner un conjunto La más de normal Lo que pasa es que me molaría A ver si irla para la boda Si es lo que quiere, ¿sabes? Pero no sé si es lo que quiere Así que yo que sé Vamos a ver Vamos a hacerle el conjunto a esta muchacha Y vamos a dejarnos de rollos Si no quiere un conjunto volar Yo le hago lo que me dé la gana Vamos a ver Yo estoy aquí mezclando un poquito cositas Para ver qué le puedo poner Porque no te creas tú Que tengo mucha cosa morona No, tío Mira el dinero O sea, mira el dinero ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quieres? ¿Que te quites el abrigo? Te quito el abrigo ¿Qué quieres ir así? Es que así no puedes ir O sea, de mi tienda no puedes salir así Es que ya cualquier cosa Se pasa el presupuesto Cualquier cosita, tío Te voy a poner una falda A ver Es que las faldas son incluso más caras ¿Qué me haces esto? ¿Por qué me hacéis esto? Quiero dejarla guapa, tío No, tío Quiero dejarte guapa ¿Qué hago contigo? Mira, voy a quitarle el chic Voy a quitarle el chic Fuera, fuera chic Y te voy a poner estilo elegante Porque es más o menos lo mismo ¿Vale? Y esa tía no me trae el dinero necesario Así que vamos a ir con el elegante Lo siento en el alma, mujer Vamos a quitártelo todo Eh... Quitar todo aquí Cerramos Y empezamos Vale, vamos a ver Tenemos vestidos Por ejemplo, este ¿Sabéis qué pasa? Que este no le pega Ni medio muerto Ahí Vale, vamos a ver Por ejemplo, este verde puede molar Esta falda verde puede molar bastante Esta también Y esta también A lo mejor los dorados A ella le van a quedar muy bien Vale, pues vamos a jugar con dorados ¿Vale? Vamos a ver Eh... Camisa negra Eh... Mira, por ejemplo ¡Ay, qué bonito, por favor! Me encanta Me encanta, me encanta Vale El jersey este, por ejemplo No, es menos ¿Vale? Me gusta más este Es como más molón Más finustico Más bonito De momento vamos por 200 dólares Así que bastante bien Vamos a ver de medias De medias Tengo negras Muy bonitas Muy bonitas además Muy, muy bonitas A mí me encantan Y... No, no, no Le vamos a poner estas ¿Vale? Súper bonitas Y de zapato ¡Ay, por favor! O sea, qué bonito Qué bonito Porque este es demasiado clarito No Me gusta este, ¿vale? Collar Collar no pega Bolso no pega Guantes no pegan Pendientes ¿Sabes? Son verdes Pero creo Pueden quedar guay Pueden quedar bastante guay ¿Vale? Y de momento yo creo que así, ¿no? Le llevo un abriguito Un abriguito Es que ya se lo tapo todo ¿Sabes? Le tapo todo el conjunto Me da una pena eso, tío Me da una pena Mira, va Va desmangada O sea, va sin mangas Por la calle Pruébatelo Va a salir tal que así, ¿vale? Como me diga Que si quiero que pase un resfriado Me cabreo para toda la vida Te lo digo Y quiero que se lo pruebe Porque quiero que lo lleve puesto Que no le... ¿Por qué? Como me digas lo del abrigo Terri viento O sea, este estilo No es de mis favoritos Sinceramente Claro, tú quieres el chic Pero metáis dos duros, ¿vale? En cambio Los artículos urbanos Sí que me atraen como un imán ¿Los urbanos? Pero si no me has vestido urbana ¿Qué me están contando? No es latino Ni, vamos Ni con un palo latino ¿Vale? ¿No? Urbana no era No era urbana Vale, te voy a contar una cosilla Vale Tengo que actuar esta noche En la sala de conciertos A mí la música me gusta desde siempre Llevo mucho tiempo cantando por diversión El caso es que hace poco Estuve hablando con una modelo Que vino a hacerse unas fotos Y resulta que es mi amiga De la dueña de la sala de conciertos Por eso voy a poder actuar hoy Así que Como podrás imaginar He venido por algo Para la colección ¿Vale? ¿Qué tipo de conjunto me recomendarías? ¿Qué tipo de música vas a tocar? Vale Esta mujer Lleva un look Así como ¿Qué? A ver Lleva un estilo Oriental no Lleva un estilo como psicodélico Así Bohochic No Lleva como psicodélico ¿No? Tampoco tanto O sea ¿Qué estilo es ese? ¿Qué estilo es ese? ¿Qué estilo es ese? Vamos a ver Urbano, elegante, prepi No O sea Deportivo Bochic Bochic ¿Qué estilo es este, tío? O sea Te voy a poner Te voy a poner lo que me la gana Y ya está Porque no sé De qué vas vestida O sea Te juro por mi vida Que no sé quedar vestida Vamos a ver Tiene ropa bonita ¿Vale? Pero no lo veo como para un concierto Tiene ropa bonita Pero no lo veo yo No lo veo yo Como para un súper conciertazo Que bueno Depende de lo que vaya a tocar de música ¿Sabes? Que todo depende tanto Que no lo sé Vale Más de esto no Más de esto no Le voy a dejar sin chaquetita ¿Vale? Yo creo que los voy a dejar sin chaquetita Por ejemplo Es que tú dime Tú dime ¿Qué concierto vas a tocar con esto? Pues no lo sé La verdad Estos pantalones sí que son bonos Pero es que ¿A dónde voy? Sabes que ¿A dónde voy? Por favor No, no ¿Sabes qué pasa? Que los estilos Que no acabo de entender bien Cómo se visten Me cuesta mucho Hacer un conjunto ¿Sabes? Es que tú fíjate ¿Qué le pongo a esta yo? ¿Qué le pongo aquí de parte de abajo? Creo que a lo mejor Va a ser que le ponga Este pantalón Pero Entonces de chaquetita Le voy a poner Esto no Esto no De chaquetita le voy a poner Otra cosa En plan esto ¿No? Yo creo con más colores Yo creo que sí A lo mejor O no O sí O puede O tal vez O maybe O lo que quiera Vamos a ver Le voy a poner Mira por ejemplo Estas verdes molan Esas verdes molan Es que Es que claro Una media de cada color Mira la voy a poner Una media de cada color Ahí Le voy a poner una media de cada color Ahí a lo loco ¿Sabes? Ya alguien quiere ser ahí Moho Chic Yo te pongo Lo que tú quieras Tía ¿Qué estilo más extraño? Me está costando Visualizar esto No me matéis Chicas Ay me lo haría poner Anillos Pero no tengo No me matéis Por favor Os lo pido Mira este gorro Me ha jugado el pantalón Para el concierto Va perfect Le voy a poner gafas Le voy a poner gafas Le voy a poner gafas Le voy a poner esta Si le voy a decir Que se lo pruebe ¿Vale? O sea no se va a decir En plan a lo loco Que primero me diga Pues sí que me gusta Pues no me gusta Vale una seta Y le voy a poner Es que parece como Un arlequín Un bufón No me matéis ¿Vale? Vale vamos a ver ¿Qué te parece? Chica No sé cómo lo has hecho Pero la verdad Es que me encanta En serio En serio No entiendo nada En este juego Muchas veces En serio De verdad Ojo Ojo El concierto En serio Disfraces para un concierto Que llevar puesto Y que no En especial Que no quiero detener Son tan acertados Que no puedo dejarlo pasar Ay ¿Dónde tengo el monedero? No tío ¿Dónde vas así? No tío Tiene que vaya disfrazada Bueno es para un concierto ¿Vale? Ay que guay Me encanta el conjunto El concierto es esta noche La sala de conciertos Sería genial que pudieses pasarte Nos vemos Vale Adiós Y yo mira el elegante que voy Y las pintas Bogochic Que le he puesto a la otra ¿Sabes? Es ya la sala de conciertos Voy a ir a ver Si ya es Ay aquí está Gracias por venir Lili Ya casi es la hora de empezar ¿Verdad? Uy me entra un hormigueo Pero no debería preocuparme Con el conjunto Que me has elegido Sé que todo irá bien Lo siento Ey Muchas gracias por venir Tengo un gran repertorio Preparado para hoy Espero que os guste Allá vamos La primera canción Que voy a cantar Es un clásico A ver quién se la sabe Lo siento Le voy a hacer fotos Solo para recordar Este momento Lo siento mucho Tío Ahora como punto En serio En serio No estoy orgullosa De mi trabajo Hoy vale Hay días En los que el estilo No está El gorro eso sí Va a jugo perfecto Con los pantalones Ha sido increíble Espero que te hayas divertido Tanto como yo Sabes Lili Gracias a ti He estado totalmente Relajada ahí arriba Al final supongo Que todo se reduce A la moda De ahora en adelante No voy a seguir Tu boutique Ya sé Como hoy me ha sido Tanto Y si nos hacemos Una foto No te olvides De mirar a la cámara Venga ya que voy Patata Bien foto Que guay Que conjunto Más bonito Hay otra foto Que conjunto Más bonito No por favor Lo siento Lo siento mucho Amiga Lo siento amiga No sé que he hecho No sé por qué estaba pensando En esto Por favor Casi me ha ido Toma esto con vuestro agradecimiento Vale Me ha dado un foco alto Para la casa Muy bien Muchas gracias Hasta luego Lo siento de nuevo De veras Pues bueno chicos Como en el video anterior Dijisteis Si queréis ver Como se decora Una de las habitaciones Vamos a hacerlo Vale Tenemos varias Tengo como veis Esta se puede decorar El ático Anda amigo Mira Uy mira Que es buena esta habitación Si me la guardo Vale Por si acaso Vale Habitación de chicos Buena montón Está muy guay Vale Vamos a hacer aquí Que me han dado Anda mira Aquí esta habitación Si me la guardo Me la guardo también Gracias Me están regalando monta Esta es como de animal crossing Me encanta Del happy home designer Otra Otra Tú que mal me dan Uy que buena esta habitación Niñez Me la guardo Yo me las guardo todas Tú dame la habitación Es que yo me las guardo A ver que más Otra En serio O sea mira que bonita Habitación de María Me encanta Con el perrito y todo Ay me encanta Por favor Vale Más Que me estáis dando Ay tío Cocina de Raki Esta me encanta Esta me encanta Cocina de Raki Me la llevo Me la llevo Pero ya Esa si que la voy a poner De hecho Porque me encanta demasiado Ah vale Ya está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Número de habitaciones No puedes cambiar El número de habitaciones Porque algunas Están alquiladas Vale Entonces lo que vamos a hacer Es que Interior Vale Vale Entonces lo que vamos a hacer Es decorar habitaciones Vale Tengo varias Tengo por ejemplo Esta Que no sé si se ve bien Tengo esta Que es como una mini tienda Tengo esta Que también es una tienda Que hizo Vicky De hecho Y no me mola el rollo Y tengo varias más Vale Vamos a quitar esta Que es una tienda Que no la queremos quitar O sea no la queremos para nada Y vamos a poner aquí Eh No, 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 no Vamos a importar Vale Aquí Importar Y vamos a poner La cocina esta O sea preciosa Me encanta demasiado O sea esta habitación Mola demasiado Otra habitación Que queremos Eh Por ejemplo Voy a redecorar esta Vale Esta Voy a No Mira Esta está ocupada Mardita sea Vale Voy a redecorar ¿Cuál? ¿Cuál? Quito Esta Vale Esta es bastante sencilla Así que vamos a redecorarla Voy a quitarla Y vamos a crear aquí alguna Vale Entonces que tenemos que hacer Pues ponemos paredes Por ejemplo Aquí tenemos toda la variedad de paredes Que tenemos Vale Yo voy a poner por ejemplo Mira Puedes ir tocando Para ver cuál te gusta más Y demás Esta Esta como la de la tienda Esta de la playa Mola bastante Esta como de casa de princesa Halloween Aquí puedes ir haciendo un poquito Las citaciones a tu gusto Mira esta de palacio Le voy a poner la de la playa Vale Entonces Ya tenemos Ay ¿Por qué no la he puesto? ¿Por qué no la he puesto? Vamos a ver Vamos Mira esta Ay por favor Papel pintado Que monada Me encanta La gracia ¿Y esta dónde la he sacado? ¿Yo? No sé Me encanta Vale Esta Esta la ponemos Vale El suelo Del suelo Vamos a poner En plan Por ejemplo Mira este suelo Queda muy bonito Parece como si fuese un muelle Un muelle muy bonito Esta de princesa Tatami Tenemos esta que es como de flores Ah no Esta es de palacio Esta no Esta también mola La rosa esta No 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 Pero creo que la que más me gustaba Era la de madera Esta si tuviese otro color Me molaría Vale Voy a ponerla en madera rosita Porque luego está la blanca Que también parece un puerto Pero me gusta la rosita Vale En madera rosa Vamos a poner esta Y luego vamos a poner Portal Portal que ponemos El portal se vamos a poner En plan bonito En plan No así no Creo que este ¿Vale? Este o este Voy a poner este Aceptar Este es el portal Y ya lo que tenemos que hacer Es amueblarlo ¿Vale? Vamos a ver Miniaturas Vamos a ver que es todo lo que tengo Que es lo que tengo Y aquí arriba veis Que tenemos un montón de cosas ¿Vale? Entonces Por ejemplo Esto que es Nota musical Ay que bonita Esto te lo he sacado O sea Este es cuando la gente te lo da Ay me encanta este Mascota de Fabi Esto creo que me lo anda con las habitaciones Me encanta demasiado Mira este Por favor que bonito Vale Lo primero que vamos a poner Es entonces una cama ¿Vale? Vamos a centrarnos un poco Mira este Este es para la habitación esa de Fabi Ay mira la alfombra Que monada por favor Vamos a poner una cama Que va a ser De estas camas ¿Cuál? Esta es demasiado princesa No, no, no Vamos a pensar una como si fuese de playa De playa yo creo que es esta Cama básica ¿Vale? Entonces la voy a poner Por ejemplo La voy a poner La voy a girar Espérate Voy a girarlo Vale Giramos así ¿Vale? Voy a poner esto así Colocar Y vamos a coger más miniaturas ¿Vale? Vamos a buscar por ejemplo Una mesa Que voy a coger Mira tenemos esta que es de cafetería Esta que es así Esta que es mostrador de bar Mostrador de bar no queremos Esta por ejemplo Mesa de Ricky está guay Esta está bastante guay Y esta es para decoraciones Pero me gusta esta ¿Vale? Aceptar Ponemos esta La voy a poner tal que aquí Y luego encima de la mesa Podemos poner cosas ¿Vale? Por ejemplo Vamos a poner la nota musical Ay mira este reloj Mira este reloj Este me gusta Arloj de tréboles Lo vamos a poner Lo voy a poner aquí ¿Vale? En plan ¿Por qué no se puede poner aquí? ¿Aquí? Mira aquí sí que se puede poner Colocar Lo pongo ahí ¿Vale? Por ejemplo Ay que monada por favor Vale por ejemplo Vamos a poner La nota musical Que donde la habíamos visto Vamos a poner aquí El kit Este de la manzana ¿Vale? Aceptar El kit de la manzana Aquí vamos a poner Por ejemplo Una lamparita No se puede Lamparita no se puede Pues le vamos a poner Por ejemplo Buah Tiene creps y todo tío Mira la notita musical Le voy a poner el joyerito La notita musical Se la quiero poner aquí delante ¿Vale? La notita musical aquí Que me parto Que me encanta Y aquí lo que le vamos a poner Es alguna Una jaula de pájaros Una maceta Lo que vamos a hacer Es cambiarlo Mira te voy a cambiar este ¿Vale? Voy a poner estas aquí Y aquí El kit de belleza De manzanas Aquí Vale entonces Tendríamos la mesa decorada Como veis ¿Vale? Esta bastante guay Tú quita Lo tenemos así La mesa decorada ¿Vale? Con el joyero La nota musical Y demás Y luego podemos poner Por ejemplo Vamos a ver Una ventana Voy a poner A ver Mira la puerta No he puesto No tengo puertas totales Tengo esta ventana Tengo un par De estas tengo nueve ¿Sabes? De estas Son más cutres Son cutres Se ve como yo que sé Contraventana Voy a poner Claro contraventana Nah Voy a poner esta ¿Vale? Vamos a poner Esta por ejemplo La voy a poner aquí ¿Vale? La contraventana Entonces por ejemplo Para girar Vamos a ver aquí Un armario O algo así Y mira esto ¿Dónde se puede poner? Creo que hay que ponerlo Ah mira Hay que ponerlo aquí Ah Pero no me va a dejar Entonces quita el reloj Voy a dejar esto aquí un segundo Voy a quitar el reloj El reloj lo voy a poner Lo voy a poner aquí en un ladito Y aquí voy a poner esto Tengo también ahí un póster No sé si lo veis Voy a colocarlo ahí El póster Es una foto que hice Y se puede hacer En el formato póster Me encanta demasiado Y luego esto ¿Qué es? Mira coche Nada Ah Esto te lo descargas con la habitación Me parto demasiado Que bueno tío Me encanta Vale Lo que voy a poner Es Lo que voy a poner Es Esto ¿Qué es? Una caja registradora Que no queremos para nada Mira un espejo grande ¡Ay que bonito! Vale Voy a poner este por ejemplo El tocador Lo voy a poner aquí Aquí de estrellas Colocar Tú fíjate El tocador Que guay Y luego tengo que poner Una silla delante ¿Vale? Esta Que tengo tres No me deja acercarla un poco más ¿Vale? Me tiene que dejar solo ahí Pero esta silla A ver Espérate Dejame un segundito Miniaturas Vamos a ver otras sillas Si le voy a dejar esa Yo creo que sí A ver Este ocupa uno por ejemplo Y tengo 24 ¿Sabes? Ahí no hay menos Vale Esta la voy a colocar Yo creo que la voy a dejar esta Tiquitiquiti Ahí Vale Perfecto Y entonces se quedaría así ¿Vale? Mola Mola bastante Y ya no sé si tengo alfombras Y demás Creo que alfombras No tengo Creo que alfombras O sí que tengo No recuerdo Creo que no Creo que no No veo No veo ninguna Así que bueno Yo creo que voy a poner Una lamparita más O algo así En plan A ver esta Esta no Esta Yo creo que voy a poner esta ¿Vale? Que sea en plan aquí Pues eso Que te corre un poquito también La habitación Ahí en plan Bonita Mira por aquí Yo creo que así La voy a dejar así ¿Vale? Tampoco quiero Hacerlo mucho Así que aceptar Ahí se queda Nos vamos La voy a llamar Habitación playera 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 Habitación playera ¿Vale? Vamos a dejarla así Así que sé Que cuando quieran alquilarme La sé que es esta ¿Vale? Me parto Así que bueno Básicamente Eso es como se hace Para alquilar las habitaciones Ya habéis visto Para que tengas nuevas habitaciones Y demás Y luego vendrán Las clientes Pues eso Pues te piden ahí Que Que le adquiles una habitación Te dan dinerito Y en street parks También se pueden quedar Las personas en las habitaciones Eso mola bastante Mola muchísimo Así que sigue sin llegar gente aquí Pero bueno chicos Creo que el vídeo Si no se me va a hacer muy largo Así que dejamos por aquí Por hoy Espero ver Si ya tenemos que Vestir a Yaiza O qué Para que vayamos a la boda Tengo ganas de ver Que pasa con esta boda Tan hypeante Que nos tienen un poquito Enascuas Así que chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Enseñadme Ya sabéis Por las redes sociales Todas las fotos De las habitaciones Que vosotras creéis O vosotros creéis Vale Que me encantaría ver Que arte decorando tenéis Así que también Votad ahí Para el estilo de ropa Que queréis que me instale En el próximo capítulo Os mando un beso enorme Nos vemos en el próximo vídeo Y bueno Chao ¡Suscríbete!